Las nenas están bien, ¿viste? ¿Van al colegio? Algunas veces van, ¿viste? ¿Cómo algunas veces van? De esos dos piojos de tres años... Porque ellas quieren o no quieren, Susana... Pero no pueden decidir esas enanas... Pero ya están más... Mirá que te van a odiar, no les diga que están viendo el programa. Pero enanas no les diga que se enojan, ¿entendés? Que son señores... Que son muy chiquitas. Pero no hay más gente chiquita ahora, Susana. ¿Cómo? ¿No tienes 12 años? Los chicos son grandes antes de tiempo. Mirá en las escuelas lo que pasa. Los chicos ya a los 11 años tienen pelo en las piernas, andan con revólveres, fuman marihuana. Y las maestras cambiaron, ¿viste? Que antes eran unas viejas con bigote y con barba las maestras. Sí. Ahora son más pendejas, se calientan con los chicos, Susana. ¡Ay, por favor, abuela! Y eso sale en todos los diarios, Susana. Sí, es verdad, tienes razón. ¡Ja, por favor, abuela! ¡Ah!